Y ahora vamos con el colectivo de defensores de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, integrado por algunos de los defensores que trabajaban en el CENID en Nicaragua y que ahora están en el exilio en Costa Rica. Leticia Gaitán nos cuenta la historia. En la dictadura de Somoza, que era sangrieta, que bombardeó a todo el pueblo, yo no tuve la opción de salir al exilio, yo no tuve la opción de salir al exilio. Salimos de Managua hacia León, que ya estaba liberado hace 40 años. Y en esta, increíble pues, a mis 58 años, que yo decidiera salir al exilio. Y el exilio es nefasto en sí mismo. Gonzalo Carrión, exdirector jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, es uno de los miles de nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Su trabajo de denuncia y defensa de los derechos humanos le costó persecución y amenazas de muerte y arresto. Por hacer eso, identificarnos plenamente con las víctimas, nos castigaron, nos pasaron la cuenta. El ataque virulento del gobierno de Daniel Ortega contra las organizaciones no gubernamentales como el CENID obligó a Carrión a tomar la decisión del exilio. Su nombre ya estaba en un plan de fabricación de delitos. Aunque yo me resistía a moverme, en esos 10 días, fueron días intensos para mí, de encierro en Nicaragua. Y solo me pudo hacerme levantar y tomar la decisión de abandonar. Cuando mi hija mayor me dice, papá, a vos nunca te van a perdonar, a vos te van a matar y vos vales más para la gente. Si querés seguir luchando por la gente, vos vales más en el exilio. Y eso nunca, nunca lo puedo olvidar. Al igual que Carrión, la abogada Wendy Flores abandonó el país de forma irregular. No fue fácil porque uno no puede llevar nada. Al salir de forma irregular, solamente tomar mi mochila, un par de mudadas y dejar todo. Dejar mi familia, dejé a mis hijos en ese momento. Mi niño tenía unos meses. Mi hija de 7 años. Dejar mi casa, dejar todo. Para venirme a refugiar aquí a Costa Rica. Braulio Abarca tenía 8 años de trabajar como defensor de derechos humanos en el CENIT. Su trabajo de acompañamiento a las víctimas de la represión también le costó el exilio. Salí el 23 de diciembre del año 2018, a eso de las 10 de la noche, de forma irregular, ya que comenzaron a perseguir, la dictadura en Nicaragua comenzó a perseguir a todos los defensores y defensoras de derechos humanos, principalmente a nuestro colaborador Gonzalo Carrión, que en compañía de Salvador Lulio Marenco y mi persona, estuvimos el día de la quema de la casa del Carlos Marx, estando, levantando en el momento la denuncia, de lo cual lamentablemente Nicaragua, tanto la Policía Nacional como el gobierno, trata de criminalizarnos. Ahora en Costa Rica, esos tres activistas forman parte del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, integrado por siete defensores que pertenecieron al CENIT. Desde el exilio monitorean de cerca la crisis nicaragüense. Cuando los vimos todos acá, dijimos, aquí hay que seguir haciendo algo, y de ahí, de otros compañeros, comenzamos a discutir, trabajar con ayuda de compañeros ciudadanos costarricenses, y comenzamos a formular la idea, y ahí nació hasta el nombre, el colectivo de derechos humanos, y le pusimos Nicaragua Nunca Más, inspirado en otras experiencias de horror, de donde se vivieron dictaduras, como la dictadura del Cono Sur, Argentina. Tenemos como aspiración nunca más impunidad, nunca más dictadura, y nunca más olvido. Y para que no haya ese olvido, hay que registrar y documentar todas estas denuncias que se han cometido. Actualmente, acá, en este espacio, hemos podido recibir al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hemos recibido acá también algunas víctimas, y que obviamente vamos a continuar recibiendo víctimas, para poder documentar los casos de defensa, y para poder defender los derechos humanos, y poder ejercer una labor de incidencia política ante los actores internacionales. La solidaridad les impulsó a continuar denunciando los abusos del poder. Agradecemos la solidaridad de las personas que nos han apoyado, incluso las instalaciones en las que encontramos actualmente son parte de la Iglesia Luterana Costarricense, que nos ha mostrado totalmente su apoyo. Estos escritorios, las computadoras, prácticamente nos las han obsequiado, nos las han prestado. Volviendo a ser humano, es el primer informe que realizan desde el exilio, y describe las torturas ejecutadas por parte del régimen contra los reos políticos. La idea es que podamos acompañar en un futuro estos procesos que se van a dar. En Nicaragua se va a dar. En Nicaragua tiene que haber justicia por todas las víctimas que han habido desde el 18 de abril que empezó toda esta lucha por nuestros derechos.